te damos la bienvenida a este vídeo y te invitamos a que puedas quedarte a verlo te gustaría poner un taller de confección en línea pesada por ejemplo fabricar jeans fabricar gorras fabricar ropa industrial entonces este vídeo es para ti vamos a presentar la máquina plana en marca cobalt marca japonesa garfio japonés el modelo que te vamos a presentar es el modelo gc 2518 puedes encontrarla tanto en garfio grande como en garfio pequeño una excelente marca que sin duda te la recomendamos para los que no nos conocen somos la empresa astorima corporación una empresa dedicada a la venta de maquinarias en el rubro textil nos puedes ubicar en prolongación huánuco 1711 interior 201 segundo piso la victoria nos puedes llamar al 924 33 83 25 y al 922 480 925 estamos encantados de que puedas conocernos mediante este vídeo no olvides suscribirte a nuestro canal activar la campanita de notificaciones también síguenos en facebook y no dudes en comunicarte con nosotros que estamos para servirte y asesorarte vamos a ver la mala máquina plana en marca cobalt que sin duda te la recomendamos vamos a verla hola buen día vamos a probar gracias 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 si tienen alguna duda o quieren preguntar por alguna máquina no duden en comunicarse con nosotros bendiciones ¡Gracias!